Las mujeres se organizaron después, eso fue en la época de López Contreras. Se formó la agrupación cultural femenina, la Asociación Venezolana de Mujeres y más adelante hubo un gran congreso de mujeres que tuvo una importancia enorme en el movimiento femenino venezolano. Si las ideas son la democracia, con diferencia, si los programas más o menos coinciden y si el enemigo es el militarismo autocrático de siempre, ¿por qué estamos desunidos? Esa fue la base del pacto, es un punto de vista. No solamente los gobiernos son responsables de lo que pasa en los países, sino que los países son responsables de lo que pasa en los gobiernos. Como decían antiguamente, que todo país tiene el gobierno que se merece. De acuerdo que no es con cambiar una persona por otra que va a cambiar la circunstancia. Hablar de las vidas de Arturo Uslar Pietri, María Teresa Castillo y Ramón J. Velázquez como de una sola vida por la democracia, sería falsear la idea misma de democracia. Decir que son una manera común de concebir la democracia plantea los mismos problemas. Y decir que son tres formas de vivir en democracia, sería ocultar que casi la mitad de sus vidas la vivieron bajo el despotismo. Manuel Caballero Lo difícil no es sacrificar la vida, sino ofrecer la existencia por un ideal. Gustavo Machado Muere el 17 de diciembre de 1935 el general Juan Vicente Gómez Junto a la multitud que acudió al Cepelio, tres grandes amigos suyos asistirían conmovidos. Los generales Tobias Uribe, Brasiliano Jaimes y Félix Galavís, todos oriundos de San Antonio del Táchira, a quienes sin duda les vendría a la memoria que cuando Hido Castro, el general, después de encargarse de la presidencia, los reunió en su casa y aunque jamás bebía licor, aquel día brindó con brandy. Ya hemos llegado. Y ahora, hasta la muerte. Cumplió con esta escalofriante afirmación. Con él Venezuela se mantuvo unida, pagó la deuda externa, creó la escuela militar y la industria petrolera. Fue llamado el pacificador, el fundador de la paz. Gobernó implacablemente. Redujo a sus enemigos ya sea por la muerte, por la cárcel, por el exilio o el terror. Por eso lo llamaron el tirano. El dictador. El Báqueri. Siempre estuve al tanto de lo que estaba sucediendo porque mis amigos reflejaban el problema que estábamos viviendo. Era la dictadura de Juan Vicente Gómez. Todos éramos jóvenes, por supuesto, más o menos de la misma edad. Y muchos de ellos terminamos perseguidos y presos. Nadie podía protestar por nada. En el año 28, lo más importante para el país fue el movimiento estudiantil que comenzó como una fiesta universitaria y terminó violentamente contra Juan Vicente Gómez. Porque fue una sacudida que conmovió a toda Venezuela. Fue apasionante sentirse parte de todo aquello. Las mujeres se organizaron después. Eso fue en la época de López Contreras. Se formó la agrupación cultural femenina, la Asociación Venezolana de Mujeres. Y más adelante hubo un gran congreso de mujeres que tuvo una importancia enorme en el movimiento femenino venezolano. Y si uno tenía un poquito de conciencia de la realidad y afecto por el pueblo, por su pueblo de uno, naturalmente que tenía que reaccionar. Yo a estas alturas todavía, todos los días del mundo, me levanto para ir al Ateneo. A mí me horroriza eso de quedarme en la casa descansando. No, para ir al Ateneo, para ver qué descubro allá, con quién hablo, qué tengo que hacer, cuáles son mis obligaciones en ese día. Y de eso hace 40 años que estoy en eso. En 1944, María Teresa Castillo era reportera cultural del diario Últimas Noticias y le tocó entrevistarme. Yo era una liceísta que acababa de ganar un premio por un ensayo en un concurso interamericano. Desde ese momento, inicié una entrañable amistad con ella, la cual me ha permitido seguir y admirar su larga vida pública que ya había comenzado en el 28 con el movimiento estudiantil antigomecista. Entre el 36 y el 42, condujo un programa de radio sobre la actualidad cultural y social dirigido a la mujer, siendo así una de las pioneras del periodismo radial en Venezuela. Enfrentó la dictadura de Pérez Jiménez y participó en los movimientos de avanzada, no solo de Venezuela, sino también de Latinoamérica. Cuba, Nicaragua, Santo Domingo y Chile son testigos de su lucha solidaria y constante. María Teresa Castillo es fundamental en la historia de la incorporación de la mujer venezolana a la modernidad social y cultural del país. A mí me sorprende lo que están haciendo las mujeres hoy en día y cómo son las mujeres en Venezuela. Porque cuando yo tenía 20 años, las mujeres éramos sencillamente acompañantes y teníamos muy poca capacidad de empresa, de compartir con los hombres una cantidad de cosas. las mujeres estábamos en la casa y nuestra esperanza, nuestra perspectiva o lo que se nos proponía a la familia era conseguir un buen marido, un partido, casarnos y tener hijos. Yo no podía estar conforme con todo lo que estaba pasando aquí. Inclusive en mi casa, que eran gente que no tenía mayores conocimientos de nada, que habían venido del interior y todo, eran enemigos de Juan Vicente Gómez. No nos gustaba. Eso cuando yo estaba chiquita, jovencita, no nos gustaba. Después empezó la lucha entre, cuando murió Juan Vicente Gómez, entre los comunistas y los demás. Yo estaba con los comunistas y por eso caí presa. La vida es precisamente el país. Ahí es que encuentra uno atractivo, de encanto, deseos de vivir, de compartir sobre todo lo que yo digo. Yo me la paso en la calle compartiendo con mis amigos la vida. El ánimo combativo de María Teresa, su vehemencia y su amor por la vida nunca han decaído. Siempre presente, siempre entusiasta, sigue participando activamente en la vida cultural del país, donde su presencia es indispensable. El Festival Internacional de Teatro, el Congreso Nacional, la Fundación de la Casa Simón Bolívar de La Habana y el Ateneo de Caracas son algunos de los escenarios donde María Teresa ha sabido anteponer las razones del corazón a cualquier otra y estar inequívocamente al lado de las causas justas. A mí me llamaron para que fuera al Ateneo, a ser presidente del Ateneo desde hace cuarenta y pico de años. Dije yo, ¿pero cómo voy a ir yo al Ateneo si yo nunca he estado en esas cosas? Y yo, 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 Me dijo Miguel, pues sí, yo te ayudo, tú puedes hacerlo. Cuando uno es reconocido por una gran cantidad de gente y cuando uno se siente que realmente viene en cierto aprecio, cierta estimación, uno se tiene que sentir confortado y contento con uno mismo. Bueno, yo soy muy optimista con los venezolanos, porque yo creo que los venezolanos aquí hay talento, aquí hay buena voluntad, aquí hay generosidad, el venezolano es generoso y aquí hay inteligencia. Rómulo Gallego, yo lo conocí, Andrés Eloy Blanco, Arturo Buzlar y a uno a quien admiré mucho y quise mucho también fue a mi cuñado, Juan Pablo Pérez Alfonso. La verdad es que yo la persona que más he querido es a Miguel. Mis mejores momentos de alegría íntima los he tenido, los tuve con Miguel Otero, porque yo realmente lo quise mucho y tuve dos hijos y hay que ver lo que fue para mí la vida con él y las satisfacciones que me dio y lo que me ayudó, porque yo creo que gran parte de lo que yo, si es que sirvo para algo, me ayudó Miguel. ¿Cómo es posible que uno se siente a esperar que el país cambie sin hacer nada? Uno tiene que aportar lo que tiene o lo que puede para ayudar a su país. Por tu estimulante presencia, por tu asombrosa pasión ante la vida, por tu generosidad inalienable y por tu bellísima amistad, gracias de nuevo, María Teresa. El día de la muerte de Gómez fue un gran silencio. Siempre nos reuníamos grupos a comentar la noticia que circulaba siempre en voz muy baja. Gómez está enfermo, Gómez se está muriendo y la gran pregunta de todas las casas, ¿qué pasará en Venezuela la muerte de Gómez? Los estudiantes vivíamos en la calle, la muerte del general Gómez determinó a lo largo de esos días y todo el año siguiente que cerráramos los libros. Ese fue un año en que la política, la agitación política invadió la universidad, los liceos, las calles y nadie en la universidad pensó en los exámenes. Nosotros estamos en la calle viendo, oyendo, tomando parte. Estamos conociendo una Venezuela totalmente distinta yo nací en el año 16, pero el signo del siglo 20 es la paz política porque en el año 1903 con la batalla de Ciudad Bolívar terminó un periodo de guerra civil que había empezado en 1812 la independencia o la guerra federal o la revolución reivindicadora la revolución legalista la revolución restauradora y la revolución libertadora. Es decir, durante un siglo el venezolano había vivido en los campamentos. mi madre era educadora mi padre era periodista por eso por eso yo he dicho más de una vez que vine me sorprendió la vida me di cuenta entre una escuela y una imprenta eso no es invento mi padre dirigía el periódico de la localidad mi madre la primera escuela de mujeres de la localidad naturalmente aprendí a leer muy pronto aprendí a escribir y luego de una forma normal fui perfeccionándome de acuerdo con las necesidades de la escuela primaria en ese conocimiento yo llegué a ser a los 11 años de edad sin ser ningún proviso un niño corriente como sabía había aprendido ortografía fui corrector de pruebas de ese periódico eso es normal si cuando fui a la escuela de don Carlos Ángel Lamo ya en quinto grado fundé un periódico un periódico de cuatro páginas que el editor del pueblo que no era mi padre era otro don Arquíme de corte me imprimía gratuitamente así pasó el Táchira junto con el Estado Zulia y el departamento norte de Santander de Colombia para hacerlo más claro Cúculo desde 1860 habían creado un triángulo económico basado en la gran producción de café café talera del Táchira y de la antigua provincia de Pamplona es decir del departamento norte de Santander ¿quién manejaba esa unidad económica? el capital alemán que formaba la primera fuerza en el comercio de exportación de Venezuela los dos grandes factores positivos que permiten el desarrollo de la sociedad son la paz política que permite a la sociedad estabilizar crecer y el petróleo es que la historia de la explotación de los recursos petroleros venezolanos empieza en manos venezolanas con capital venezolano y aunque cuando parezca imposible con técnica de venezolanos Rafael Rincón estuvo en Estados Unidos dos años junto al inventor de los taladros aprendió la técnica y vino con el primer taladro petrolero norteamericano que salía de Estados Unidos para un país latinoamericano esa maquinaria entró por Cúcuta Maracaibo Río Catatumbo Zulia Cúcuta Bueno de San Cristóbal a Caracas en el año 34 era una excursión de exploradores era una larga carretera de tierra que pasaba por altura páramos largos pantanos en Trujillo había una parte de esa carretera que era por el cauce de una quebrada Garora Barquisimeto cinco días en el tercer día cuando llegamos a Barquisimeto nos dijeron no pueden pasar al centro el centro era Yaracuyo saliendo porque son las cinco de la tarde vayan a la jefatura allí nos bajaron la maleta yo llevaba todos los libros en que iba a estudiar el jefe civil el coronel Becerra me dijo ¿abrí eso? no abrí y me dijo ¿qué es eso? si es los libros los libros de Ken los libros de estudiar y entonces me mira y me dice con estas palabras me repito te vas a meter toda esa vaina en la cabeza le digo o si me dijo mira yo no le digo déjale algo a la vida en el siglo XIX la gente se iba a entrar a un caudillo porque iba a tomar a carajo el libertador tomó a carajo en el año 13 un falcón en la guerra federal entró triunfante a carajo Crespo el general Castro tomando todos tomamos a carajo todos camaca es un misterio es el centro de gravedad del país de todas las actividades durante todo eso por eso la provincia de carajo antes de que hubiera constituida Venezuela pues siempre el centro de gravedad del mundo que luego Carlos III juntó oriente occidente o allá el año 99 los caraqueños decían los andinos pero esta fue una invasión de Tachirenses quienes acompañaron a Cipriano Castro en su empresa del 23 de mayo de 1899 fueron en su totalidad Tachirenses solo venían en el estado mayor tres personas que no eran de la región Joaquín Carrido aragüeño doctor el general Val Buena Zuliano y el general Benjamín Ruiz colombiano venía también entre la oficialidad de Graciano Castro que no era familia de Cipriano Castro era Zuliano El venezolano había olvidado la vida del cultivo de la tierra del comercio de la educación porque las levas o reclutas se llevaban gente de todas las regiones del país a los más jóvenes de tal manera que el año tres cuando Juan Vicente Gómez gana la batalla de Ciudad Bolívar y se rinde el ejército oriental del general Rolando empieza una nueva era en Venezuela poder vivir la familia con la seguridad de que una recluta no se llevaba al marido y a la vaca cuando tanto el presidente Andrade como los periódicos de Caracas el 24 o 25 de mayo recibieron la noticia que el 23 de mayo de 1899 el general Cipriano Castro había atravesado la frontera y emprendía la revolución liberal restauradora no era ninguna sorpresa Cipriano Castro había hecho toda la política que se exige para llegar a ser un hombre de importancia en un país cuando se alce en armas en 92 o aquí en Crespo el presidente en 12 palacios lo manda al Táxira toma al Táxira que estaba en manos de la revolución crespista pero cuando va a avanzar sobre Mérida expulsan del país los militares a todos esos palacios son siete años de exilio junto con Juan Vicente en el exilio mantiene relaciones con todo el liberalismo amarillo anticrespista y es una figura por lo tanto conocida como militar al servicio del liberalismo amarillo como gobernador de la sección Táxira como diputado al congreso y como jefe de una expedición al Táxira es por lo tanto un hombre que tenía formación política y militar y por su edad y por la audacia de su empeño encabezó esta rebelión al morir Juan Quincredo Juan Vicente Gómez era una cosa inasible era algo más que un presidente en los andes cuando yo era niño oía cuando se hablaba de el general era Gómez el resto era el general Ramírez el general Rosales el general Chacón y la gente marchaba a hablar con el general a pedirle favores al general pero para la juventud era un mundo remoto una tarde estoy con un señor de apellido Urbina también andino en la esquina dos cuadras del palacio de Miraflor y de pronto me dice pero sin dirigirse a mí así y no hablando no se mueva y quites el sombrero yo estaba diciendo que Venezuela usaba sombrero y de pronto me dice mire y salude cuando yo veo sobre mí que venía así no es sobre mí todavía la veo es una limoncina que para mí no es que tenía la limoncina sino que la veo todavía con un carro de cinco metros o diez metros y en el fondo un anciano impecablemente vestido de militar que hacía así saludaba era Juan Vicente Gómez cruzó hacia el el paraíso entonces me dijo Urrina va a oír música y a saludar gente eso era el pabellón de Lisboa no podía ser gomecista por una cosa porque la vida política no existía en Venezuela y mal podía un estudiante ir a buscar cargos ir a buscar posiciones ir a tomar una posición frente a una situación consolidada y que respondía a otro estilo de pensamiento y de gobierno ninguna tachirencia en mi edad podía ser gomecista gomecista en ese momento era una posición tomada y ese régimen como todos los de su tiempo en América preferían siempre a gente que sobrepasaban los 30 años de edad ni el régimen venezolano de la dictadura ni tampoco regímenes democráticos como Colombia llamaban a la gente joven a servir lo que después fue la gran bandera del mundo la juventud era una tacha lo que no han querido entender los historiadores venezolanos venezolanos es que el táchira era una sociedad profundamente dividida claro que Miguel Otero Romulo Gallego despacharon la cosa cubriendo la región con un manto no la mitad de la asociación de la sociedad venezolana estaba en el exilio los castristas que eran centenares los liberales amarillos esa es la región donde el liberalismo amarillo se mantuvo en el campo hasta 1931 en que esos campesinos acompañaron en una invasión a Juan Pablo Peñalosa que tenía 82 años de edad en el resto del país no se vio eso y del otro lado junto con los liberales amarillos de Peñalosa con los castristas estaban otras personalidades como Manuel Antonio Pulido Méndez Manuel Felipe Ujelis Roberto Oliver Zara intelectuales escritores filosóficos que no eran de tal manera que esa simplificación de la posición de Chilense no se puede hacer si se examinan los archivos de la historia uno de los cargos que se hace contar los gobernantes tachirense es que inventaron la rotunda la rotunda viene de la colonia y continuó bajo los sucesivos gobiernos conservadores y liberales los tormentos se realizaban no solamente en la rotunda sino en las cárceles de las ciudades venezolanas era un método de violencia porque el signo de Venezuela de todos los tiempos ha sido la violencia y no hay gobierno que no la haya ejercido todo el siglo XIX fue un siglo de rotundas de castillos un héroe de la independencia expresidente de la república José Gregorio Monaga murió en el castillo de San Carlos con grandes alaridos porque tenía un cáncer en los encías los dejaron morir y también los monagas llevaron sus enemigos igual que el doctor y general Antonio Lezardo Antonio Gómez Blanco para él el muchacho de 20 años de 18 años el traje civil de los monstruos tiene mucha importancia para todos los de aquella generación porque era como un puente nos podíamos acercar no a él sino a ver cómo era la política que había dejado de ser un misterio yo estuve siempre muy cerca de Romulo Betancur preguntando muy cerca de Jóvito Villalba que era el líder estudiantil de la época Betancur Leone Machado Irazaban eran políticos Jóvito era político pero emergía como el líder estudiantil de toda la universidad que era el centro de gravedad político porque en la Federación de Estudiantes de Venezuela yo fui uno de los encargados de la revista FEP en la Federación en el local de la Federación de Palma Miraciela en un local los primeros días despachaba Leone Dáscoli en el otro Carlos Irazaban Wolfo Quintero de ahí surgieron los dos partidos Orbe y el Partido Republicano Popular de ese local El 18 de octubre me llaman del periódico al mediodía y me dicen hay tiros en los cuarteles era un hecho trascendental porque desde 1928 no había alzamiento en los cuarteles me vine y me dirigían Miraflores porque me dijeron están peleando en el cuartel San Carlos y en Miraflores cuando llegué a la esquina de Bolero un teniente que después llegó a Coronel Olivero me dijo no siga porque si llega a la esquina de Miraflores lo detienen le pregunto yo por qué me dice el teniente porque estamos alzados le pregunto ¿con quién se alzaron? me dijo yo no sé pero estamos alzados para nadie fue una sorpresa porque eso se esperaba el 19 de octubre de 1945 se dividió el movimiento llamado revolución de octubre que derrocó al presidente Medina porque quienes van a ser las figuras más importantes en las décadas siguientes Rómulo Betancur y Marcos Pérez Jiménez esa noche del 19 se separan Pérez Jiménez alegando que no podía formar parte de la junta porque estuvo preso mientras la batalla de un día se desarrollaba se atrincheró en el Estado Mayor en compañía de Julio César Vargas quienes ayudaron a tumbar a Gallegos y al sistema fueron los partidos por el sectarismo implacable de acción democrática y por la ferocidad en la oposición de Jóvito Villalba y Rafael Caldera eran hermanos enemigos la prensa las manifestaciones tumultos diarios esa es una historia de ocho meses que hay que volver a contarlo cuando en enero del 58 empiezan las crisis militares y se empieza a descuadernar el perejimen se reúnen en Nueva York Betancur en Villalba y Caldera no podemos seguir en este fuego el destino de Venezuela si las ideas son la democracia con diferencia si los programas más o menos coinciden y si el enemigo es el militarismo autocrático de siempre porque estamos desunidos esa fue la base del pacto de Jóvito Villalba y entonces a Betancur le toca aplicar ese acuerdo cuando él me llama fines de diciembre del 58 para ofrecerme la secretaría general de la presidencia me dice lo siguiente el periodo de ensayo de la democracia terminó vamos a hacer un gobierno yo tengo 20 años en el exilio 8 con Juan Vicente 2 con López Contreras 10 con Pérez y menos el calvo Villalba lo mismo pero 8 años con un par de grillos en los tobillos en el castillo pero 20 años Raúl León y también no ya el exilio vamos a gobernar pero hay que gobernar con todo nuestro error fue el sectarismo de esos 3 años Venezuela no permite que un grupo gobierne solo usted que va a hacer al Senado usted tiene un sector de amistades que no son mis amigos converse con ellos porque tenemos que hacer una empresa nacional de entendimiento los enemigos están vivos así que no podemos conozco mucha gente que no me quiere a mí por ejemplo un sector de sus paisanos regionales no sé por qué yo en 1931 escribí un libro con quien estamos y contra quien estamos en donde decía que que el gobernar era una acción una empresa nacional de clases que se iban a culpar únicamente al pueblo de Chirense bueno sin embargo y hay mucha gente de esa región en el ejército en la iglesia son amigos suyos este además hay que establecer permanentes relaciones con los sectores marxistas que está en los sindicatos el autor el Rodolfo Quintero de tal manera que me dijo lo siguiente para escribir discursos nadie me los ha escrito y nadie me los va a escribir los escribo yo y me ha ido muy bien con mi estilismo en cuanto a las cartas tenemos buenas secretarias ahí están las morinas así que la tarea a que lo invito es una tarea política y esa fue la que yo desarrollé en los cinco años fue una influencia latinoamericana porque cuando había guerrillas que hacían la guerra y para las cuales Fidel Castro mandaba armamento y militares entre ellos el general Ochoa que era capitán que después de su epopeya de Etiopía y Angola fusila lo que hubo fue guerra que Betancur nos atacó no, no, no no hubo guerra Fidel Castro es el personaje latinoamericano del siglo XX que ha marcado mayores influencias en la vida política venezolana recuerdo que el año 1958 cuando estaba Fidel Castro en la sierra y no se sabía si era comunista o conservador o fascista se recogía dinero y había una emisora radial que transmitía a la emisora de la Sierra Maestra y se dice que el gobierno de entonces presidido por el almirante de la razada envió aviones a la Sierra Maestra con armamento fuera cierto o no quedó la leyenda si valía la pena sobre todo en la edad en que estábamos él y yo porque si en ese tiempo no se enfrentaba uno a eso ¿para cuándo lo deja? no además teníamos objetivos ideológicos no éramos marxistas pero sí éramos socialistas y si teníamos una clara concepción de las tesis que queríamos aplicar y teníamos una clara noción de lo que era Venezuela ahora yo le voy a decir una cosa la resistencia contra el general Pérez y Mene la resistencia activa no llegó éramos un grupo muy calificado de acción democrática el Partido Comunista de Venezuela a partir del 1952 Unión Republicana Democrática y COPEI pero fuera de ese grupo un porcentaje mínimo de los llamados independientes no es que el país se entregara a Pérez Jiménez no es que como dice Oscar Llanes en su libro sobre esos 50 años la gente decidió trabajar callar y gozar o dormir es una pregunta o mejor un planteamiento que responde a una situación venezolana o una situación latinoamericana y encontré una frase de Carlos Fuentes que es una respuesta en América Latina en nuestros países las realidades históricas coexisten no desaparecen y esa coexistencia de las realidades históricas nos llega a vivir dentro de un tiempo de agonía permanente no busqué esta dignidad pensé mucho antes de aceptar este reto histórico pero ante la gravedad del momento que vive el país no rehúí el encargo prefiero que se me juzgue más por mis obras que por mis promesas si hubiera aceptado como acepté porque medité mucho la respuesta me sentía capaz para hacerlo tenía una larga experiencia de la vida venezolana de la vida política y pensé que podía prestar un servicio en momentos tan trascendental en que los partidos políticos se estaban viniendo abajo acepté por esa razón y les dije una cosa a Curiel a Pedro París Montesinos que está fallecido Alfaro como Venezuela es un circo viejo ustedes han buscado un viejo maromero para que camine por la cuerda floja pero se han combinado Pedro y José para quitarme el telón de protección pero no me voy a matar y no me maté de no haber hecho de que me arrepiento yo de no haber hecho fundar un partido yo me arrepiento de no haber fundado un partido es llenar el vacío que en Venezuela después de la crisis del 99 han dejado los dirigentes políticos nacionales porque la democracia venezolana ha venido a presentar el 98 una gran figura que los uniera a todos no presentó a Irene y al faro usero que tenía el 7% de la impuesta es que vendrá tiempo cercano en que hay que enjuiciar esa situación toda por qué llegamos al 99 eso tiene antecedentes visibles en lo económico y en lo político en el manejo del estado punto punto lo mejor nunca venezuela ha estado a las puertas de un gran periodo de su historia todo este fenómeno que viene esta gran crisis la más larga de la historia empieza con el viernes negro que desajustó la estabilidad social emocional del futuro de la sociedad porque empezó la declinación del poder de sus monedas el desastre de los partidos políticos que nos llevan candidatos en 98 y todo este volcamiento de la sociedad venezolana a la calle unos y otros todos este discutir los problemas en interminables foros en los medios de comunicación en las universidades en las casas de familia este haber convertido la constitución por parte de la oposición en el libro más leído más el hecho de que la gente se ponga a oír con salma paciencia a Iscarrán a Musi a Yala Corao y que a las dos de la mañana la gente esté oyendo esas cosas en repeticiones nunca no ha habido en Venezuela porque los partidos no llegaban al pueblo ahora está la democracia en la calle eso uno y otro no se puede dividir el país no solamente los gobiernos son responsables de lo que pasa en los países sino que los países son responsables de lo que pasa en los gobiernos o como decían antiguamente que todo país tiene el gobierno que se merece de modo que no es con cambiar una persona por otra que va a cambiar las circunstancias hoy sabemos que la libertad y la igualdad tienen cierta antinomia natural en ellas que a mayor libertad mayor desigualdad que a mayor igualdad menos libertad y ese es uno de los grandes problemas del planeamiento político de nuestro tiempo hasta donde hay que restringir la libertad para que haya una mayor igualdad hasta donde hay que restringir la igualdad para que haya una mayor libertad pero es muy difícil o es absolutamente antinómico imposible una libertad absoluta con una igualdad absoluta Bolívar en el discurso de angostura cuando habla de la igualdad dice una frase muy hermosa dice que el congreso y las leyes venezolanas deben en lo posible acentuar la tendencia a asegurar la igualdad por una razón muy simple porque los hombres no son iguales y la ley debe tender a corregir las desigualdades naturales de modo que Bolívar invierte con un pensamiento muy moderno toda esta concepción un pensamiento muy oportuno con un pensamiento En mí, la afición a la literatura fue precoz, voluntaria y casi morbosa. A una edad en que aún leía con dificultad, amaba ya la letra impresa, ese olor tierno de la tinta y del papel que flota en los depósitos de las librerías. Viví aquel ambiente del gómezismo en su apogeo, cuando Gómez era dueño absoluto de Venezuela. Fue una experiencia muy útil en mi vida porque me reveló cosas. Yo creo que en gran parte mi visión de Venezuela y del campo venezolano y del hombre venezolano, que se refleja en mi literatura, es una visión haragüeña, porque ahí me formé. De modo que el campo que veo es el campo de Aragua, y esa emoción de la tierra la tengo de allí. En enero de ese año, habíamos publicado el único número de la revista Válvula. En el editorial que escribí para ese número impar, puse aquella frase provocadora y atrevida que vino a ser como nuestra divisa. Somos un puñado de jóvenes con fe, con esperanza y sin caridad. No decía lo suficiente, pero expresaba nuestra desazón, nuestro repudio a la hora y al ambiente, y nuestra aspiración de salir del pasado y a abrir un nuevo tiempo. París es una droga creadora y fermento intelectual, un caudal de extraordinaria potencia. Se sale de la exposición de Dalí para caer al concierto de Stravinsky. Se navega entre libros y personajes librescos. Se siente crecer por segundos el caudal de inteligencia con solo respirar el ambiente. Escribí las lanzas coloradas en una primavera de París. Frente a una ventana que daba a una calle gris, sin mirar ni la ventana ni la calle, sino asediado de las visiones de mi país. ¡Suscríbete al canal! A ti te consta. Me has visto en la máquina de escribir de un periódico, sudando y peleando muy lejos del arte. Me has visto dando clases de rudimento de economía política en una escuela popular de cooperativismo. No creo que se me pueda llamar un hombre de torre de marfil, a menos de convenir que se trate de una torre olorosa a café, petróleo, cueros, sudor de inmigrantes y humo de locomotoras, que son precisamente las cosas que de inmediato me ocupan. Venezolana de Televisión presenta Valores Humanos con Arturo Uslar Pietri. Es decir, no es que los hombres somos, por naturaleza, hechos para vivir en la igualdad y en la libertad. No, somos animales agresivos, somos herederos de una situación que está muy lejos de esta creación natural, pero debemos aspirar a eso y acercarnos a eso. Y la ley debe servir de correctivo a nuestra tendencia a la desigualdad y a la agresividad, para que nos acerquemos lo más posible a ese ideal de igualdad y de libertad. Y eso, en el fondo, es lo que hoy en día piensan muchos. De tal manera que uno de los temas que hoy en día tiene el pensamiento revolucionario es un tema que es un poco contradictorio con el de Rousseau. Hoy en día no se habla de restituir al hombre a su estado natural, como Rousseau pensaba y como pensaba Montaigne. Hoy en día lo que se habla es de crear un nuevo hombre. Es decir, por medio de la educación, por medio del ejemplo, por medio de la prédica, llegar a constituir un hombre en el cual los impulsos agresivos, en el cual la tendencia a la violencia y a la fuerza se aminore por convicciones de principio, por convicciones morales e incluso por la intervención de las leyes. De modo que el problema ha evolucionado en todos esos años. Pero no hay duda que en el fondo y en el centro de todo esto, de todo el pensamiento revolucionario que agitó y cambió el mundo en estos cinco siglos, está la visión del indio americano, esa visión de lo que se llamó el buen salvaje, esa visión que antropológicamente no era cierta, pero que ha sido una de las visiones que ha influido más poderosamente en la historia de la humanidad y que tuvo la consecuencia de transformar la historia de los hombres sencilla y llanamente porque les hizo creer que había habido una desnaturalización del hombre y que el hombre podía regresar a la naturaleza. Y esto nos dio de un modo increíble el pensamiento, las fuerzas y el movimiento popular que creó todas las condiciones de la historia contemporánea. Señor presidente, el resultado de la elección ha sido el siguiente. General Isaias Medina A, 120 votos. Don Gómez lo gallego, 13 votos. Don Gómez lo gallego, 13 votos. En el fondo, la literatura y la economía responden al mismo interés, el interés humano. Lo que importa no es ser escritor, político, economista o pintor, lo que importa es ser hombre. El paso de la reflexión a la acción depende de las circunstancias. Renunciar a una circunstancia, encerrarse en una sola actividad, es mutilarse. El gobierno del presidente Isaias Medina Angarita ha sido derrocado por una junta de civiles y militares que asumió el poder garantizando su transitoriedad y la convocatoria a unas elecciones populares con pleno derecho de todos los ciudadanos. Con ciudadanos, con legítimo alboroso, venimos a anunciar a la nación. Me enviaron preso con los generales Medina y López Contrera a la sede de la escuela militar en La Planicie. De allí me echaron a Nueva York y me encontré de un momento a otro en las calles de una ciudad desconocida, sin un céntimo, con una mujer y dos niños. Es muy generalizada la visión de que Venezuela ha sido un país de desorden, de bochiche, como decimos, de guachafita, como decimos, de inestabilidad continua, donde la regla ha sido el desorden, donde la regla ha sido el asalto al poder. No es cierto, más bien es lo contrario, la verdad. Había veces que muchos de los panfletarios en la historia venezolana han criticado a nuestro país por su pasividad, han pensado que era un país cómplice de las dictaduras, sin quererse percatar más allá de que era en realidad un país que deseaba el orden y que supo mantener ese orden cuando era un orden democrático o cuando no lo era. Podríamos decir que Venezuela hoy en día es uno de los países hispanoamericanos que tiene una realidad y una perspectiva de estabilidad más grande, pero no por un milagro inusitado, no es porque por primera vez estamos en un sistema de estabilidad, lo hemos tenido predominantemente, en una forma o en otra forma, en la mayor parte de nuestra historia, en las cuatro quintas partes de nuestra historia independiente. Hoy en día tenemos un orden democrático, desde luego, infinitamente mejor que un orden caudiesco. En este momento no puede decirse que Venezuela depende de un caudillo, Venezuela depende de unos partidos políticos que representan distintos sentidos de opinión, distintas tendencias, y que han logrado un equilibrio, unas reglas de juego político, que han permitido el turno pacífico en el poder y que han permitido que se manifiesten y se expresen todas las tendencias políticas. Que el pueblo venezolano no tiene una vocación de bochinche y de desorden, que el pueblo venezolano tiene una aspiración profunda en el fondo a la estabilidad y al orden, cualquiera que sea su estilo, órdenes que nos parecen democráticos y corresponder a un ideal de progreso, órdenes que nos parecen dictatoriales e inaceptables para un hombre que tiene otros ideales políticos, pero orden al fin. Oliver vio muy claro a dónde se iba, y no solamente vio a dónde se iba, sino que vio muy claro cuál era el camino que podía conciliar esas fuerzas desgregadoras y contrarias. Un proyecto americano que pudiera crearse y funcionar, pero que ese proyecto tenía dos enemigos mortales, los ideólogos de un lado, que consideraban que no se podía, sin un gravísimo pecado, renunciar a los grandes principios de la República Aérea, y los hombres de presa del otro lado, que no aceptaban que les quitaran lo que el mismo Bolívar llamó más tarde con burla, las adquisiciones de su lanza, lo que ellos habían ganado combatiendo, eso no se lo iba a arrebatar nadie, ni ninguna ley, ni ningún congreso. Era la búsqueda de un equilibrio entre esas fuerzas desgregadoras que iba a condenar a la América Española al trágico siglo XIX que vivió, lo que movió el pensamiento de Bolívar. Por eso Bolívar es un hombre de pensamiento válido. Si nosotros queremos hoy en día asomarnos a los problemas de la América actual, el único antecedente válido que encontramos es el pensamiento de Bolívar, porque Bolívar vio, vivió, padeció las dificultades que hoy vive y padece la América Latina en otra escala, y por eso su pensamiento es válido. Él tiene vigencia, está actual, y puede servir y sigue sirviendo, porque se enfrentó con ojos muy claros a una realidad que en gran parte sigue siendo la nuestra, y que pretendió dar respuestas a esa realidad, que no pueden ser desechadas totalmente por nosotros como cosa del pasado y sin vigencia. Por eso Bolívar, además de un gran hombre de acción, fue un gran hombre de pensamiento y un gran hombre de expresión. Y las tres cosas son inseparables dentro de su personalidad, y no se le puede cortar ninguna de ellas sin mutilar la maravillosa unidad de su vida y de su obra. El votante en Francia sabe que si vota por Mitterrand va a tener un gobierno sumamente distinto, que va a enfrentar las cosas de una manera totalmente distinta a un gobierno presidido por Rizcal de Francia. Y el votante inglés sabe que si vota por el Partido Laborista, va a haber un gobierno totalmente diferente en concepción, en filosofía, en objetivos de acción al de la señora Thatcher o al de cualquier otro líder conservador. Y en los Estados Unidos, que tienen menos tajantemente esa división, hay una diferencia filosófica, una diferencia de estructura, una diferencia de orientación entre el Partido Demócrata y el Partido Republicano. En Venezuela se necesitaría un entomólogo, un hombre de una perspicacia muy grande, para que llegara a diferenciar programáticamente los dos grandes partidos venezolanos. Porque todos los partidos venezolanos pertenecen a una especie de inmensa masa o masacote de socialdemocracia paternalista, populista, en la que no hay diferencia. Son partidos pretendidamente de centro-izquierda todos, lo que es muy malo porque debía haber una alternativa. Algunos, en un momento dado, se van un poquito más al centro, otros se van un poquito más a la izquierda, otros bambolean y toman una medida de centro y luego toman una de izquierda para compensar. De modo que eso termina porque el elector no tiene alternativa. Sobre un país como Venezuela, un pequeño país de 15 millones de habitantes, han llovido en estos últimos 30 años una suma de dinero en dólares, que es probablemente seis veces o siete veces la suma en dólares con que los Estados Unidos contribuyeron a la reconstrucción de Europa después de la Segunda Guerra Mundial. Y los venezolanos nos hemos ingeniado, no solamente para gastar, no de un modo muy brillante y justificado ese dinero, para malbaratarlo, sino para endeudarnos. Venezuela sobrepasó todos sus patrones tradicionales, lo puso de lado, se creó una economía artificial petrolera, se creó un nivel de gastos gigantescos que el presupuesto nacional refleja. Ahora, ese es el hecho, el agua derramada no la recoge nadie, no vamos a hacer nada con decir, no hubo previsión en las administraciones públicas venezolanas, hubo imprudencia manifiesta y crasa. Venezuela podría ser hoy en día la envidia del mundo, podría ser un país con recursos suficientes, con reservas internacionales muy importantes, sin un céntimo de deuda. Hoy en día tenemos 32 mil millones de dólares de deuda exterior. ¿Cómo se hizo esto? Por imprudencia, por imprevisión y por indisciplina. Anteriormente, la ley orgánica de la Hacienda Nacional no permitía que se contrajera deuda externa por ningún ente público, sino por medio de una ley específica de autorización hecha por el Congreso que determinaba el monto y las condiciones en que se iba a contraer esa deuda y el objeto. Eso se tiró por la borda hace algunos años y se cometió una de las imprudencias más graves que el país ha cometido nunca, y efectivamente que lo han llevado a esta situación. No solamente esa cortapisa y ese control desaparecieron, sino que se autorizó específicamente a los 400 o 500 empresas del Estado y entes autónomos a que contrajeran deuda libre. De modo que Venezuela estaba contrayendo deuda continuamente, sin saber con quién, ni cómo, ni en qué condiciones, hasta que una mañana despertó con una deuda de 32 mil millones de dólares. Claro, esta deuda no es como para que los venezolanos nos pongamos a vestirnos de luto y a pensar que el país se acabó. No se acabó, Venezuela es un país muy rico. Venezuela tiene reservas petroleras probadas de 21 mil millones de barriles que estimados a su precio más bajo en dólares son 600 mil millones de dólares que están allí, sin contar la faja petrolífera de Orinoco y sin contar el gas. De este modo que Venezuela es un país que sigue adoleciendo la necesidad de administrar con cabeza razonable. En la dictadura no había sino dos caminos, o conspirar o estar con el gobierno. Yo nunca he sido conspirador, no es mi naturaleza, pero resultaba inaceptable establecer un vínculo con el gobierno. Sin embargo, firmé el manifiesto de los intelectuales y en los primeros días de enero del 58 caí preso. La ayuda internacional, y lo dicen hoy en día muchos de los hombres que la recibieron en África y en otros países, no ha servido para el desarrollo en el sentido que se pensaba, ha servido para perpetuar regímenes políticos indeseables, ha servido para, al contrario, acentuar mucho más las estructuras sociales tradicionales de esos países, creando sobre ellos una especie de cuerpo extraño, de superestructura progresista, que no tiene raíces ni contacto con lo que está debajo, y ha sido simplemente una manera de despilfarrar ese dinero. Se ha despilfarrado muchas veces, en muchas formas, y las tecnologías importadas han terminado por no lograr transformar los hábitos ancestrales de trabajo, de producción y de sociedad. De modo que todo el mundo, y entre ellos los países industriales, tienen enfrente de ellos ese problema. ¿Qué se puede hacer? ¿Cómo se puede hacer? Para que los países subdesarrollados lleguen a un nivel de desarrollo que se acerque en todo lo posible al de los países más desarrollados del mundo. La respuesta no puede ser dinero, se ha dado dinero, y el dinero no ha servido para eso. Se ha malbaratado, se ha usado de un modo indebido, se han fabricado, se han creado fábricas e instalaciones casi improductivas, y la situación general ha seguido siendo la misma. Tampoco es un mero traslado de tecnologías, es un problema más vasto, y es, por su naturaleza, uno de los más graves problemas que la humanidad tiene frente a sí. La humanidad del tercer mundo y la humanidad de los países desarrollados, porque después de todo, es un problema global que afecta a este planeta en el que todos estamos viviendo cada día de una manera más interdependiente. En el tercer mundo se han ido operando, por influencias de los hechos universales y de las grandes ideologías del mundo, unas mezclas muy peregrinas y muy extrañas. Las novedades ideológicas que han brotado en Europa, de los pensadores políticos europeos, han llegado, han llegado a la América Latina, y al tercer mundo en el general, generalmente con retraso, y han llegado deformadas, alteradas, cambiadas, incompletas, caricaturales a veces, a veces puramente de frasiología sin contenido. Pero se han adoptado, como se adoptó el ideal federal, como se adoptó el ideal republicano, como se adoptó el ideal positivista. Así se adoptó también el marxismo, en una época determinada. Pero no como lo pudo profesar un alemán del siglo XIX, o un francés del siglo XIX. No, sino como una cosa emocional, porque el marxismo contenía una reivindicación de los desposeídos contra los poseyentes, y eso era todo. De allí no pasaba su sensación de estas gentes superficiales. Pero a eso mezclaban ideas que son profundamente antimarxistas. Ideas, por ejemplo, como la idea racista. La afirmación del indígena, cualquiera que sea su mentalidad y su modo de actuar, frente a la otra raza, a la raza de los blancos y de los mestizos. Esto es una idea insostenible, a la luz de ninguna doctrina política seria. Esto es una cosa emotiva, claro, muy poderosa, y que agita a gente. Y luego, a esa mezcla muy curiosa del mito con la historia, a suplantar la historia con figuras míticas, con figuras míticas que no dicen nada a la inteligencia, ni dicen nada a la capacidad de análisis, pero que dicen mucho a la emoción. Eso es una característica del pensamiento político en el tercer mundo, y es una de las causas que permiten que ocurran estos fenómenos, que ocurra esta mezcla de indigenismo resucitado, de resurrección mítica de un pasado casi desconocido, de añoranza de un régimen que no podrían soportar ni un minuto en las circunstancias actuales, con nociones de marxismo, de maoísmo, de revolución moderna, de pensamiento filosófico malentendido, que constituye una peculiaridad del tercer mundo muy negativa. Muy negativa porque, claro, es usar ideas sin saber lo que significa, es mezclarla con hechos mal conocidos, y es condenarse a no tener rumbo y a no saber para dónde se va. ¿Es que nosotros estamos preparando a un venezolano para enfrentarse a esas dificultades? ¿Es que nosotros estamos combatiendo la pedagogía del 5 y 6 por una pedagogía del trabajo, del rendimiento y de la disciplina social? No. Nosotros seguimos todavía pensando que el petróleo resuelve todo, que lo que se necesita es un poco de viveza y de habilidad para ver cómo se consigue algo de ese maná de dinero que está lloviendo, sin pensar en ningún momento en realizar nosotros mismos, sin exigirnos y pedirnos de nosotros mismos más, que sería la manera, claro, de poder enfrentar ese desafío. Ese desafío que viene de la Venezuela pospetrolera consiste simplemente en esto, en que hay que hacer un país que pueda vivir en un nivel aceptable sin petróleo, como ha vivido hasta ahora en un nivel de locura con petróleo. Ese país necesita encararse con ese destino, necesita que los jóvenes venezolanos entiendan qué reclamos le hace el futuro, que ellos puedan escoger su camino con toda claridad, conociendo las opciones, las alternativas, las limitaciones, que cada uno de ellos cuando escoja esa meta y que sea la más alta que él pueda trazarse a sí mismo, de todo lo que tenga para alcanzarla. Esa sería la respuesta. Y que haya gente que los guíe, que haya gente que les llame a esto, no gente que los halague, los adule, los engañe y los desfíe. Esa es la situación. Esa Venezuela pospetrolera que va a asomar mañana, que ya está empezando, va a exigir venezolanos de muy alta calidad, obreros excelentes, profesionales del más alto grado, o administradores sumamente capaces. ¿Y de dónde van a salir esos hombres? Si no los da nuestra educación. Si no los formamos en la juventud. Si no le despertamos a la juventud ese sentido de responsabilidad profunda frente al futuro. Si lo que estamos haciendo es, al contrario, mantenerlo en el engaño, pensar que esta inmensa sala de fiesta que hemos inaugurado en Venezuela, instaurado con el petróleo, va a durar indefinidamente, y que lo que importa es tener suerte, ser vivo, valerse de circunstancias para medrarlo, subir o alcanzar, sin que eso corresponda a ningún esfuerzo serio, a ningún trazado de metas que nos haga a nosotros subir y alcanzar lo que tenemos legítimamente. La campaña del 63 fue algo sorprendente. En pocos meses se estructuró un movimiento con vocación de poder. En Caracas obtuvimos el 40% de la votación. Constituía esa, una base inmensa dirigida hacia el futuro. Había una posibilidad cierta de poder. Pero yo no soy un político profesional. Así como nos hemos preocupado hasta hoy en que todo el mundo sepa leer y escribir, ha llegado el momento de pensar, si no es la hora de que todo el mundo sepa qué hacer frente a un aparato, a una computadora o a un aparato de informática, cómo utilizar ese nuevo prodigioso instrumento. En muchos países del mundo se está hoy en día enseñando el uso y el manejo de estos aparatos a nivel de educación primaria. Y los niños desde luego se adaptan muy rápidamente a esto. Porque esto reemplaza todos los otros sistemas de acumulación de conocimientos desde que se tenía noticia. Y es el mundo en que ellos van a vivir. Para un niño es prácticamente tan importante como saber leer y escribir. Es otro analfabetismo más frente al cual se encuentra colocado y frente al cual tiene que tomar decisiones. Ya hoy en día en el mundo se tiene muy claro que los países no son poderosos ni van a ser poderosos por el número de habitantes que tengan. Ni siquiera por el número de soldados armados que tengan. Ni tampoco por la suma estimada de sus recursos naturales, minerales o vegetales o su capacidad productiva. Sino que lo van a hacer por la capacidad de información que manejan. Más información es más poder. Luego esto significa que quedarse fuera de la informática es quedarse fuera del juego de poder para un país. Es resignarse a ser un espectador o un usuario de lo que nosotros van a ser. Porque los otros van a concentrar ese tesoro de todos los tesoros que es la información. Nosotros hemos hecho ensayos pedagógicos de una manera casi abstracta, siguiendo modas. Nos ha encantado hacer experiencias pedagógicas en el vacío, pero nos hemos puesto de espaldas al país y a sus requerimientos. Si nosotros vemos, por ejemplo, las escuelas, las facultades universitarias venezolanas, encontramos la pléptora, por ejemplo, que están graduándose en carreras para las cuales el país no tiene cupo, no tiene empleo, no tiene necesidad. Estamos produciendo en cantidades enormes, estamos produciendo psicólogos, estamos produciendo economistas, estamos produciendo abogados, carreras que el país no necesita porque tiene pléptora de ellas. Y ese pobre a quien se le permite que se gradúe con una de esas escuelas, ¿qué se le está garantizando? El fracaso, la pobreza, el desplazamiento social, la creación de un proletariado universitario muy dañino y negativo. De modo que no, el joven venezolano que entra a la universidad no sabe exactamente cómo se va a incorporar en la vida. No se le ha preparado para eso, no se le ha dicho cuáles son sus opciones, cuáles son sus posibilidades, qué puede hacer por esta vía o por esta otra, para qué sirve él mejor, cuáles son las aptitudes que tiene. Se ha creado un menosprecio por la excelencia, muy negativo y muy peligroso. Estamos pensando que la excelencia es una cosa aristocrática, es una cosa elitesca. No, la excelencia es la condición de la vida. Todo hombre puede ser excelente. ¿En qué consiste la excelencia? La excelencia consiste en esforzarse en ser mejor de lo que se es, en dar más de lo que se da, en lograr más de lo que normalmente se podría hacer, en hacer el esfuerzo máximo y mayor que uno pueda hacer para realizar las cosas que tiene que realizar de la mejor manera posible. Ese es el ideal de excelencia. Y ese ideal permite que un obrero de cualquier nivel sea un mejor obrero, que un herrero sea un mejor herrero, que un carpintero sea un mejor carpintero, que un profesional universitario sea un mejor profesional universitario, porque él va a exigir de sí mismo dar lo más que pueda para alcanzar el nivel más alto de capacidad. Y eso se refleja, desde luego, en el nivel general del país. Un país que se está conformando en su educación con gente que va a media máquina, a media capacidad, un país que se está conformando con la mediocridad en la educación, está definiendo su futuro. Eso no lo ha enseñado, ni lo ha metido, ni lo ha explicado, ni lo ha provocado nuestra educación. No se ha logrado eso, ni el clima general del país. Yo creo que hay dos cuestiones fundamentales que habría que plantearse. Que plantearse con descarnada sinceridad, con despiadada crudeza, ¿qué está haciendo Venezuela por los jóvenes venezolanos? Esa pregunta a veces será difícil de contestar, planteará mucho conflicto de conciencia, mucha gente. Pero hay otra pregunta igualmente importante, correlativa a esta y que la complementa. ¿Qué están haciendo los jóvenes venezolanos por Venezuela? ¿Están haciendo todo lo que pueden? ¿Están haciendo todo lo que deben? ¿Están haciendo todo lo que deberían hacer? ¿Están aprovechando todas las capacidades potenciales que están en ellos para ponerlas al servicio de ellos mismos y del país? ¿O están todavía en esa vaga nébula de indecisión, de superficialidad, de sueño petrolero en que hemos estado embargados todo este tiempo? Esas circunstancias son las que en realidad habría que ponerle ante los ojos a nuestra juventud y exigirle a los hombres que tienen a su cargo dirigir a esa juventud. Esas dos preguntas requieren una respuesta grave que no la podemos dar sino todos los venezolanos juntos. Y de la respuesta que le demos a esa pregunta depende el porvenir de este país como de ninguna otra cosa. ¡Gracias! 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 Por muy largos años he mantenido esta columna con un claro sentido de propuesta y de obligación hasta llegar a formar parte de mi existencia. La interrumpo hoy porque he entrado inevitablemente en esa dura etapa de la vida que es el repliegue. El combate de estas vidas no ha sido uno ni el mismo. Decirlo sería contradecir el más hermoso principio de la democracia que es la aceptación de la diversidad. Estos tres grandes venezolanos ni han pensado ni han actuado ni han vivido la democracia de la misma manera. Pero sí han desembocado desde diversas fuentes nutricias en la caudalosa corriente de la democracia. En las letras, en la historia y en la promoción cultural el suyo ha sido un combate inteligente y por la inteligencia, por la democracia. Manuel Caballero de la democracia y en 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 la democracia Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.